La verdad, hola Max, sí, el 23 de marzo, a partir de las 14 horas en el corredor aeróbico de Pilar, hacemos la apertura de Pilar Se Mueve 2019. Contanos cómo va a ser, porque va a ser una jornada bien diferente, atractiva y con múltiples actividades. Mirá, la verdad que sí, este año decidimos la apertura 2019, llevarla desde un lugar más global, o sea, más integral más que nada. Va a estar adultos mayores, va a estar cultura, va a estar salud. La idea no es porque está uno está el otro, nosotros creemos que la actividad física se mancomuna y me parece que tiene mucho que ver, mejor dicho, tiene mucho que ver con la salud, con lo cultural, con lo socio-afectivo y con las edades. Entonces me parece que en ese marco, la apertura de Pilar Se Mueve 2019 tiene otra connotación. La jornada se va a estructurar o va a tener un corazón que es muy similar a las anteriores, con la participación de todos los docentes del staff de Pilar Se Mueve que van a tener su momento. Exactamente, o sea, la idea primitiva siempre de la clase, con los integrantes del equipo de Pilar Se Mueve, va a estar a partir de las 16 a 18.30. Pero también con la diferencia de otras aperturas u de otros eventos, vamos a estar integrados, esa misma clase, con profesores de adultos mayores, Natalia y Mariana, y vamos a contar también, siempre en el marco de la clase, con Wilber en la parte de Bailoterapia, que es de la parte de Cultura. Todo, todo, siempre desde las 14 hasta las 18.30 que termina el evento, va a estar protegido por el área de salud. Bien, el área de salud que va a realizar también distintas actividades, desde charlas nutricionales hasta aplicación de vacunas, por ejemplo. Exactamente, bueno, por eso, como bien decís vos, es algo mucho más grande la idea. Y sí, el área de salud lo que va a aportar es el testeo rápido de HIV, vacunación calendario para los chicos, talleres de nutrición, toma de glucemia, con la participación de cepa también, y lo que es en el área de la cultura, van a haber talleres dinámicos y talleres estáticos, desde las 14 hasta las 19.00. La idea es, si me permitís, cómo lo vamos a llevar a cabo el evento. El evento tiene su apertura a las 14 horas, donde ya ahí va a estar funcionando todo lo que allá mencionamos de salud, como así también lo de cultura. A las 16 horas, ya la parte de cultura que va a ser en el anfiteatro, deja ese lugar, y nosotros vamos a empezar a darle inicio con una caminata saludable, que va a estar a cargo de María de los Ángeles y Nigaglia. Va a ser la caminata saludable por dentro del corredor, y después de ahí empezamos, hacemos la iniciación de la clase, con diferentes segmentos en cada instructor. Mi inquieto va a ser el sábado 23, ¿en dónde y en qué horario, recordamos? Hay una aclaración, Maxi. Esto quiero que quede claro, que es totalmente gratuito. Todo lo que se hace ese día es totalmente gratuito. Se hace en el corredor aeróbico de Pilar, acá justamente de la plaza, a tres cuadras. ¿Y qué me había preguntado? El horario. El horario de apertura de todo el evento es de 14 a 19 horas. A partir de nosotros vamos a estar previamente antes, la gente que quiera puede venir a compartir con nosotros, a tomar un mate, a charlar, a bailar, porque vamos a poner música igual, pero el evento empieza a las 14 hasta las 16, y de 16 a 18.30 está la clase. Durante todo el evento, el área de salud va a estar. Así que también vamos a tener hidratación, lo que es toda la parte de defensa civil va a colaborar con nosotros en este evento. Así que muchísimas gracias a todas las áreas de la municipalidad, que prácticamente no hicieron posible que este evento se lleve a cabo. ¡Gracias!